Con la finalidad de contribuir a formar en los niños el carácter, el temple, la disciplina y aprender a superarse ante cada obstáculo que se les presente en su niñez, borjando en ellos la seguridad en sí mismos que les servirá para la siguiente etapa de sus vidas, el cuartel militar de Castropampa, mediante el ejército peruano, ha iniciado el curso de mini fuerzas especiales dirigido a los niños de la ciudad. Al hacer uso de la palabra, el jefe del cuartel militar elevó la moral de los participantes, diciéndoles que pueden sentirse orgullosos de ser parte de la brigada de fuerzas especiales, cuna de soldados valerosos que ofrendaron sus vidas en pos de la pacificación nacional. Es un acto muy trascendental iniciar con estas vacaciones útiles, en especial con este curso, que tiene como finalidad cultivar en cada uno de ustedes valores, valores muy importantes para que después sean reflejados en nuestra provincia. Nuestra provincia necesita de esto, de sangre nueva, de sangre buena, de gente como ustedes que contribuyan con lo que les van a enseñar acá. Respeto a los padres, disciplina en el hogar, disciplina en el trabajo, dejar un poquito la dependencia de los medios electrónicos y jugar, conocer y aprender como lo solían hacer nuestros padres, como solíamos hacerlo nosotros. Las enseñanzas y capacidades que sus instructores le van a vertir, le van a servir bastante. Y siempre, este es su cuartel, porque ustedes a partir de ahora forman parte de él, van a ser bienvenidos para que lo visiten, para que nos vengan, para que nos conversen, porque aparte de ser instructores, también vamos a ser sus amigos. Como comandante de este batallón, señor, su prefecto, señor alcalde, en mi calidad de jefe de esta instalación, y con todas las medidas de seguridad, porque están todas las medidas de seguridad previstas para cada uno de los eventos que hubo en las pruebas, a los 100 niños que tenemos acá presentes, en los 5 grupos de diferentes edades, de 7 a 17 años, quiero declarar inaugurado el curso de minifuerzas especiales. Los más orgullosos eran los padres de familia, quienes habían encontrado en el ejército, una muy buena alternativa de formación para sus hijos, dentro del marco de las vacaciones útiles. En la ceremonia estuvo presente, el teniente coronel de infantería, Oscar Flores Silva, jefe del cuartel militar de Castro Pampa, el alcalde Belisario López, autoridades y padres de familia, y se inició con el curso, que tiene como objetivo principal que los niños conozcan dónde y cómo se forman los soldados del batallón contraterroristas, los cabitos número 51, en las instalaciones del cuartel militar de Castro Pampa, acantonados en la ciudad de Huanta. Un evento como este, un evento similar, de los niños y niñas y adolescentes, de estas minifuerzas especiales, organizado por la comandancia. Quiero felicitarle, en todo caso, a nuestro comandante, por esta predisposición, de que además coordinar con la Municipalidad Provincial de Huanta. Cabe destacar que es la primera vez que el batallón contraterrorista Los Cabitos 51 dicta un curso de minifuerzas especiales que puede gustar a los más pequeños de la casa en estas vacaciones. También se dijo que es una oportunidad para que los menores de la casa logren importantes valores para la vida, como el amor a la patria, la obediencia, respeto, puntualidad y disciplina. A pertenecer en el camino, de repente, a nuestras fuerzas del ejército peruano, la policía y a otras entidades castrenses. En ese sentido, muy importante, igualmente también la disciplina que nos va a ayudar a forjar nuestra mente, nuestro camino, nuestra vida también en el camino. Bueno, con eso, en todo caso, quiero dar por iniciar este curso vacacional de minifuerzas especiales.